¿Qué es la expresión de los gobernadores? ¿Qué es la expresión de los gobernadores? Un conjunto de personas que no siempre estaban unidas por lazo de sangre, que se sometían a la autoridad de un paterfamilias como un auténtico patrón y que alcanzaba incluso a familiares con los que no existían lazos sanguíneos que se llamaban agnados e incluso lo que se llamaba la clientela, que eran personas relacionadas con el paterfamilias por relación de orden personal y económico y se encontraba a su subordinación. El paterfamilias tenía la potestad sobre la vida y hacienda de toda su clientela y de toda su familia, incluidos estos agnados con los que no tenían incluso un vínculo, como digo, sanguíneo. Pues bien, los rescoldos de aquella institución familiar latina, de esa familia sentido amplio, del paterfamilias, sirvieron luego de un vehículo muy útil para la organización del crimen, allí donde estaba asentada esa institución, que es en la actual Italia, en la antigua Roma. El padrino, el don, es quien sustituye al pater en esa otra familia delincuencial en que la composición también sobrepasa, como en la familia romana, el parentesco, convirtiéndose en auténtica jens, como dirían también los romanos, jens delincuencial en este caso, que incluye también sus propias ceremonias iniciáticas, sus códigos, sus normas de derecho interno, que incluyen incluso la ejecución de sentencias, que pueden ser también incluso llegar a las sentencias de muerte, como ya sabemos, y que tienen como antecedente histórico esta institución de la familia romana, del paterfamilias, luego padrino, y de la denominada justicia privada romana, en la cual, aún no existiendo estructuras organizativas, institucionales, propias de la administración de justicia, se permitía esa justicia privada, por la cual, si a un paterfamilias le mataban a un cliente, a una persona de su familia, alguien de otra familia, pues se permitía y era aceptado socialmente esa justicia privada, que era tomarse la venganza, por ejemplo, directamente. Así, a título de ejemplo. Pues bien, esto que además hemos visto en numerosas películas, como por ejemplo, El Padrino, en la que vemos lo que es la familia, realmente, que extiende esos lazos sanguíneos a otras personas, por ejemplo, de la familia era Michael Corleone, de Vito Corleone, como podía ser Luca Brasi o Clemenza, por ejemplo, que eran parte de esa familia, de la familia Corleone. Eso, que como digo, es un trasplante al modo delincuencial de organizaciones primigenias del derecho romano, concretamente de esa institución familiar, esos mismos lazos gentilicios y criminales de la familia mafiosa, son los que rigen hoy en día la vida de los partidos estatales y que también tienen su propia clientela. El paterfamilias se convierte en el don, en primer lugar, y ahora podemos ver también como, incluso los jefes de partidos, el don es el jefe del partido. El jefe del partido, de hecho, como El Padrino, cuida de su gente, de su familia, en una auténtica sociedad, ambos, de mutuo socorro, piramidal, distributiva, del producto de sus actividades mafiosas, en la que los favores se pagan con la obediencia. Recordemos aquello también de, te voy a hacer un favor que no vas a poder rechazar, y de la misma manera que no se puede rechazar esos favores, se cobran, tanto en el partido político como en la organización mafiosa, de manera inexorable, según la voluntad suprema del respectivo capo. Es cierto, y trasplantando esto, conociendo esto, si nos damos cuenta de lo que está sucediendo ahora con el delito de malversación y su reforma para rebajar la penalidad, cuando no existe un lucro directo de quien comete ese acto de malversación, pues podemos darnos cuenta de cómo funciona ese mecanismo psicológico para llegar a esa rebaja penal, porque si es cierto que no existe ningún criterio penal, penológico ni moral que justifique que delinquir en beneficio propio merezca más grave reproche punitivo que robar para terceros o para fines políticos, creando redes clientelares para mantenerse en el poder o para favorecer otros delitos mucho más graves, como por ejemplo la sedición o la rebelión, lo cierto es que solo comprendiendo esta estructura mafiosa de la que acabo de hablar, de los partidos empotrados en el Estado, se puede llegar a entender que su acción es más grave aún que el lucro personal de quien pudiera cometer el delito de la malversación en sí, pues lo que se hace o lo que se consigue es extender el poder de la familia cuando no directamente procurarse los medios para que prospere el crimen que esta misma familia mafiosa, en este caso partidocrática, está tramando o pretende consumar para el beneficio propio o para su propia finalidad ideológica. En efecto, la mafía no roba, no mata ni trafica para el padrino, para el beneficio del padrino, lo hace para el beneficio de la organización, eso no hace menos reprochable el delito, sino que lo agrava por su propia ontología en cuanto a la peligrosidad social del delito. Pues bien, de la misma forma que el jefe o el jefecillo del partido robe para sí, es en realidad menos grave que el hecho de que lo haga para su propia clientela política o con una finalidad que trascienda incluso su propia finalidad de lucro personal. Por eso, la reforma de la malversación suraya el carácter mafioso de los partidos estatales, a la vez que ya, sin justicia privada, superar esa fase inicial del derecho romano, lo que hacen es pelearse por quien nombra realmente al juzgador, como también está ocurriendo en la lucha mafiosa, la guerra entre familias, que mantienen para la conquista del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.